Música Bienvenidos a todos los que se conectan a través de estos medios digitales para que juntos preparemos la celebración de Nuestra Señora del Carmen. Hoy, en el tercer día de la novena, contemplamos a María, discípula que camina e intercede por la comunidad. María, desde la Anunciación, ha estado siempre caminando en y con la comunidad. Si bien es la predilecta del amor del Padre, no por ello es separada de lo ordinario de los suyos. Ella, obediente y doci, sale al servicio de su familiar, a quien la llenan de su alegría. Pero también la vemos en medio de muchas dificultades, pues ese discipulado de María estuvo embriagado de dificultades. La vemos que no tiene un sitio donde nacer su hijo. La vemos que calla ante el dolor de la profecía del viejo Simeón. La vemos perseguida por Herodes. La vemos como una emigrante cuando va rumbo a Egipto. Ella camina en medio del sufrimiento y la fe. Y como buena discípula, sigue al Maestro. Pero camina incluso, podríamos decirlo, sin comprender las palabras, gestos y acciones que realiza su hijo. Pero allí como discípula atenta y disponible, guardando en el secreto de su corazón, lo que tal vez no puede entender con su cabeza. Allí es donde aprende como buena discípula a amar. Y desde allí, desde ese amor, es que pide también por nosotros y nos invita a que hagamos lo que Él nos diga. Hoy, más que nunca, en estos tiempos de división, en estos tiempos de enfermedad, qué importante es responder al llamado del Señor. Qué importante es darle a Dios lo mejor de nosotros para responder así a esta crisis, a este momento histórico. Te invito a ti, que de pronto sientes el llamado, a ser su discípulo o su discípula, que respondas fuerte y con alegría a eso que brama en tu interior, a ese deseo de hacer algo más por un mundo que lo pide todo, que lo anhela todo.